Ya lo sabes corazón Compra ya por solo 24.900 pesos Renovatio Lo Nuevo de Antonio Orozco Y reclama dos boletas VIP para el Vacaciones Pop Festival Radio Tiempo Y por el aire te daré Renovatio Lo Nuevo de Antonio Orozco De venta en Entertainment Store del Parque Comercial El Tesoro y Centro Comercial Santa Fe Invita Universal Music